Muchas gracias por venir al Fairless Cities. Este es el taller de cómo organizar una plataforma municipalista, estructura y confluencia. Sabemos que es una de las características del municipalismo, construir desde abajo, de una manera feminista, de otra manera, y que pase los límites de los partidos tradicionales. Tenemos hoy cinco experiencias súper interesantes que han hecho esto y que han tenido que afrontar los retos de un contexto, los retos de unas entidades y unas organizaciones preexistentes que han participado en la construcción de estas nuevas plataformas y, sobre todo, han tenido que dar respuesta organizativa y crear una nueva cultura, o la están creando. Las personas que tenemos son a Susana Segovia, de la Dirección Ejecutiva de Barcelona en Comú, Karen Tepp, de Ciudad Futura, Mariano Fernández, de Marea Atlántica, Mercedes Estebanez, de Guañén Badalona, y Chave Martínez, de Tarraza en Comú. Cinco experiencias, como os digo, de éxito y que pueden darnos muchas claves de cómo afrontar una organización que pase los límites y que genere lo que queremos desde el municipalismo. Sin más dilación, porque vamos ya con el tiempo justo y seguro que tenéis que escucharos a ellos, les paso la palabra, explico un poco la dinámica, cada una de ellas dará las claves más importantes de la creación de su organización y proceso de confluencia en su contexto, aquello más característico. Después pasaremos a una fase de preguntas más sobre lo concreto que hayan explicado y después abriremos una parte de debate. La idea del debate es ver si realmente aquello que han tenido que afrontar se está logrando sobre los retos y si sobre realmente se consigue a nivel organizativo dar la respuesta a aquello que se planteaba inicialmente. Porque también hay una fase de evaluación que debemos hacer todos en la construcción de nuestros procesos organizativos. Pues adelante, empieza Susana y como por el orden que he citado, Susana, Karen, Mariano, Mercedes y Xavi. Adelante y muchas gracias a todos. Hola, buen día, buenos días a todos. Paso al castellano que creo que nos vamos a entender mejor todos, ¿verdad? Hablo un poco castellano-ecuatoriano, pero no soy de aquí. Por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿Cuánto llevas aquí? Bueno, pues sí, yo soy Susana Segovia. Cuando empezó esto de lo que fue Guañén Barcelona, en el año 2014, empezaron varios grupos a encontrarse y a conspirar esta idea de crear una plataforma ciudadana, una candidatura municipalista ciudadana. Creo que hay tres cosas importantes que hay que destacar de esos inicios. La una es de quién es la iniciativa o de quién es la idea o quién es que pone la hipótesis a validar ante la ciudadanía. En nuestro caso, fue claramente un grupo de ciudadanos y ciudadanas, de gente vinculada a movimientos y organizaciones sociales, muchos de ellos que habían participado en el 15M, pero también otra gente, como yo misma, que acaba de aterrizar después de 12 años en el Ecuador, que nunca había hecho política aquí y que cuando vuelvo me encuentro que hay esto y que en esto sí me quiero meter. ¿De acuerdo? Entonces, empieza siendo un montón de gente que comparte espacios afines, luchas afines y ganas de cambiar las cosas, que llevan mucho tiempo intentándolo en las plazas, en las calles, en las reuniones, en las asambleas y en los congresos, pero que siempre te encuentras como un techo, como un tope y se dice es el momento. Hay otro factor clave en el caso de Barcelona y lo visteis ayer muchos y es Ada Colau, ¿no? O sea, el hecho de tener una figura que mediáticamente, políticamente y socialmente se había hecho muy fuerte a través de su papel en la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca. Esta figura fue clave para conseguir después la confluencia con los partidos políticos en Barcelona. Es decir, era alguien incuestionable para todos. O sea, nadie ponía en duda quién tenía que ser de alguna forma la persona que lideraba y que ponía la cara a esta plataforma ciudadanista. Y la tercera fue la hipótesis de validación. O sea, nosotros hicimos una hipótesis. Creemos que una candidatura ciudadana municipalista que invita a los partidos de izquierda y a los partidos que buscan una transformación de Barcelona a sumarse, a poner los objetivos por delante de las siglas, es buena. Pero no lo sabemos, porque si no es una candidatura ciudadanista, no va a funcionar. Y pusimos a validar, es decir, a recoger, nos pusimos a recoger al menos 30.000 firmas en dos meses. La superamos con creces y fue a partir de esas 30.000 firmas, de esa validación ciudadana, que salió adelante y se lanzó Guañé en Barcelona. Después, por historias varias que no me alargaré, se cambió el nombre a Barcelona en común, pero sí que se hizo desde esta plataforma. Entonces, ya sí, un llamamiento a los partidos políticos que había en Barcelona, los que eran del sector que nosotros consideramos progresista y que podía sumarse a una fuerza de cambio, de que se sumaran a este proceso. Y empezamos a probar si las cosas funcionarían o no funcionarían con las jornadas de código ético. O sea, nosotros sí que poníamos muy por delante que esto tenía que ser una candidatura de renovación y de la ética política, de una manera diferente de hacer política. Por tanto, primero pongámonos a trabajar y a hablar, a ver si entendemos lo mismo de qué es esto de la renovación y de la ética política, porque es como un primer paso base para saber si después efectivamente vamos a poder seguir. Me falla un poco la voz, ¿eh? Entonces, la elaboración del código de ética política de lo que sería Barcelona en común fue como un primer ejercicio de ponerse a trabajar con los otros partidos. Fue un ejercicio muy intenso, muy de darte cuenta de qué hay de posible, qué no hay de posible, cuáles son las cargas organizativas, las mochilas que todo el mundo lleva detrás, ¿no? No solo los partidos, sino también las personas que venimos de diferentes trayectorias sociales y organizativas. Y fue un ejercicio, creo, en muchos casos, de generosidad, de generosidad y de... Bueno, yo soy un poquito aquí, tú soy un poquito allí, bueno, yo esto creo que no, yo esto creo que sí. Había claramente dos posiciones de la gente que nunca había hecho política institucional, los que veníamos realmente de la calle, con la gente que sí había hecho política institucional. Las perspectivas eran muy diferentes. Yo creo que dos años después, ahora es más fácil que los que no habíamos hecho política institucional entendamos por qué nos decían algunas cosas en aquel momento, que nosotros, no, no, esto no puede ser, y nosotros ya veréis, ya veréis, y dos años después, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues esto es este aprendizaje de construcción conjunto que cuando resulta que te presentas y ganas unas elecciones, dices, glups, ¿y ahora qué? Entonces, fue un proceso intenso, se quedó por el camino uno de los actores que para nosotros era clave en este proceso, que era la CUP, Capgirem Barcelona en aquel momento. Yo creo que se puede hablar mucho de por qué quedó fuera, pero una de las cuestiones principales, creo que fue el objetivo, o sea, nosotros éramos una candidatura cuyo objetivo era ganar y gobernar la ciudad de Barcelona, la CUP no tenía exactamente ese objetivo, la CUP quería entrar en el gobierno de Barcelona, pero no a gobernar, sino a hacer oposición, a levantar información, a levantar alfombras, no a gobernar. Entonces, es cierto que eso, por ejemplo, a la hora de elaborar el código de ética política, pues no es lo mismo unos principios y unas maneras de hacer cuando lo que aspiras es a ser un gobierno que cuando lo que aspiras es a ser un grupo de oposición. Entonces, bueno, yo creo que fue como la principal razón total que seguimos adelante y finalmente se cerró el acuerdo de confluencia con Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, PUDEM y Proceso Constituen. Y lo que había sido Guañem, que era este grupo impulsor ciudadano. Y a partir de aquí se pasa a llamar Barcelona en Comú. Les adelanto al final, ganamos las elecciones, ahora colado esa alcaldesa. Y durante todo este tiempo nosotros siempre trabajamos en una cosa que le llamamos muy poco atractivo, estructura organizativa, fase A, fase B, fase C, fase D. Que es súper motivante. La fase A fue de cuando tuvimos la genial idea a cuando nos validaron las 30.000 firmas y nos lanzamos públicamente como candidatura. La fase B fue cuando empezamos el desplegamiento en los barrios y los ejes sectoriales, empezó a sumarse más gente y se hicieron todas las negociaciones y acuerdos con los diferentes partidos políticos. Eso duró aproximadamente hasta febrero del 2015. Las elecciones eran en mayo, ¿no? Ahí en plan, había alguien que siempre nos decía quedan 120 días, quedan 100 días. Y nosotros, no, no, no sabemos todavía si hacer primarias o no, espera. ¿Qué nos lo tenemos que pensar? Bueno, eso juega mucho, ¿no? Los ritmos de la política, las instituciones electorales con los ritmos organizativos, que yo creo que es una de las tensiones que después en el debate seguro que afloran, ¿no? Los diferentes ritmos y velocidades de hacer política. La fase C, que empieza cuando se firma el acuerdo de confluencia y que prevé unos organismos de gobernanza de la candidatura, de transición, hasta después de las elecciones. Aquí entran los partidos, la coordinadora de Barcelona en Comú, a través de cuotas. Es el único momento donde hay cuotas de los partidos políticos. Y empiezan a entrar a participar y a trabajar activamente en Barcelona en Comú en las comisiones, barrios y ejes, gente que era militante de otros partidos políticos. La lógica de participación en Barcelona en Comú siempre es desde los espacios de trabajo. Desde los espacios de trabajo accedes a lo que es la coordinadora. ¿De acuerdo? Esta fase llega aproximadamente hasta julio del 2015, después de ganar las elecciones, y durante todo este tiempo también se desarrolla lo que llamamos la fase D, que es la que empieza después de las elecciones. Y es la que llamamos ya la fase de confluencia. Ya no hay cuotas de partidos políticos en ningún sitio. La única forma, y tenéis el, bueno, en la ficha que hemos pasado está un poco en los links a los documentos. Los espacios de toma de decisiones en Barcelona en Comú son la Asamblea del Comú, que serían todos los inscritos en el registro digital, que es uno de los elementos que todavía tenemos que trabajar y desarrollar mejor. No lo tenemos todavía bien implementado. Lo que es el plenario de Barcelona en Comú, donde participan las personas activistas de Barcelona en Comú, es decir, que están en alguno de los espacios de trabajo de la organización, ejes, barrios, comisiones, grupo municipal, ¿sí? La coordinadora, que son 40 personas más suplentes, que se conforman de varias maneras, se conforman por una dirección ejecutiva que se elige directamente, de ocho personas, aquí, yo. Diez personas llamadas los representantes del Comú, es decir, que se eligen también por votación y no tanto por delegación de uno de los espacios de trabajo, que es la manera de que participe gente que a lo mejor no es muy activa en espacios de reunirse cada semana, pero que sí tiene vinculación con el proyecto. Y personas, aquí sí, delegadas por las asambleas de barrio, por los ejes de trabajo o por las comisiones técnicas. Y esto es un poco la estructura de trabajo de Barcelona en Comú. ¿Cuánto me queda? Y en el debate os explicaré cómo nos va con el grupo municipal. Ok. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Karen Tepp, soy de la ciudad de Rosario, del partido de Movimiento Ciudad Futura. La ciudad de Rosario, quienes viven acá, la pueden conocer más por Messi y el mundo entero por ser la cuna del Che Guevara. Bueno, nosotros en realidad, la ciudad de Rosario, les cuento un poquito algunos datos claves para entender la ciudad y después un poco más sobre nuestra experiencia y de qué hablamos cuando nos referimos a un partido de movimiento. la ciudad de Rosario es la segunda o tercera ciudad de Argentina, digamos, disputa ahí con la ciudad de Córdoba. Sé que acá hay alguien de Córdoba, así que no voy a decir que somos la segunda porque vamos a entrar en conflicto. Tiene alrededor de un millón de habitantes y como datos, digamos, como para tener una referencia más institucional, si se quiere, nosotros tenemos una separación bien clara entre el poder ejecutivo local y el poder legislativo local. Digamos, no se conforma gobierno, sino que se elige, digamos, por voto directo al alcalde o intendente, en nuestro caso, y por el otro lado a los concejales y funcionamos como estructuras autónomas unas de otras. Digo porque es una diferencia bien clara a la hora de pensar después el desarrollo más o la participación en el gobierno. Y por el otro lado tenemos una realidad, digamos, que tiene que ver con un grado de exclusión y desigualdad muy grande en nuestras ciudades, particularmente en la ciudad de Rosario, según el último censo que hubo organizado por los movimientos sociales a nivel país, dos de cada diez familias de nuestra ciudad viven en barrios populares. Esto quiere decir en lugares donde hay un acceso a la tierra o al suelo muy precaria y por el otro lado carecen de los servicios básicos indispensables de energía, agua, bueno, ni hablar el resto de los servicios. Pero bueno, eso es una realidad como para tener algunos datos de qué situación o de qué territorio estamos hablando. ¿Nosotros por qué hablamos de partido de movimiento? Por un lado porque Ciudad Futura es de alguna manera un proyecto político que es síntesis de dos movimientos sociales de la ciudad de Rosario. Dos movimientos sociales que llevaron adelante desde hace ya más de 10 años de militancia dos luchas estructurales entendemos nosotros de la ciudad. El movimiento Giros por un lado de donde vengo que tuvimos una pelea y la seguimos dando muy fuerte por la defensa de la tierra digamos de las últimas tierras que quedan en la ciudad para pensar un proyecto de urbanización distinto que pueda justamente atacar esta fragmentación urbana y social que vivimos y por el otro lado el movimiento 26 de junio que son compañeros que vienen de dar una pelea la verdad que muy dolorosa pero muy digna que fue la construcción de justicia a partir del triple crimen de tres compañeros de nuestra organización en manos del narcotráfico. Digo, esa realidad de la fragmentación social y urbana hace posible que las economías delictivas se instalen en esos territorios segregados y puedan a partir de ahí desarrollar sus economías con grados de violencia realmente altísimos. La ciudad de Rosario digamos cuadriplica la tasa de homicidios que tiene nuestro país y sobre esa realidad trabajamos y de esa realidad es que surgen nuestros movimientos que en el año 2012 empezamos a construir digamos la idea de empezar a presentarnos y ofrecer una alternativa política de gobierno en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario hace más de 20 años que está gobernada por el Partido Socialista que es en línea con el PSOE de acá tiene por el otro lado un crecimiento muy importante del partido de Macri a nivel nacional que es el PRO que vendría a ser el PP y lo más rancio y conservador que se pueden imaginar básicamente es el gobierno de los empresarios es la primera vez que la derecha decimos nosotros llega al poder por las vías democráticas en nuestro país digamos entonces esto la verdad que es un dato y ese crecimiento se está dando también en las ciudades y hoy el PRO es una de las principales amenazas para nuestra ciudad y después nosotros los argentinos tenemos una realidad particular que es el peronismo que es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo y que sin lugar a dudas hace que sea muy distinto porque bueno hay peronismo de derecha y hay peronismo de izquierda y eso hace que de acuerdo a quien esté conduciendo en esos momentos el movimiento uno pueda sentirse más allegado o no a las ideas de ese partido pensamos lo del partido de movimiento también no solamente por este origen en los movimientos sociales sino por la idea de poder pensar la participación en las instituciones desde otra lógica digamos poder cambiar esa racionalidad estatista de ocupar el Estado digo hay una lógica que tienen los partidos políticos tradicionales que es ocupar el Estado y de alguna manera se tiene poder o no se tiene poder a la medida que se está en el Estado o no se está en el Estado y esa es la disputa central los partidos de movimiento por el contrario lo que queremos es una ocupación política territorial del Estado y de las instituciones digamos poder pensar nuestro tránsito en las instituciones estatales con otros fines de alguna manera le decimos a veces que estamos peleando por entrar en el Estado tipo caballo de Troya para poder de alguna manera desde ese lugar fortalecer lo que está pasando afuera entonces ahí cambia también la idea de este partido o sea o la lógica que tienen los partidos tradicionales que es la de la representación digamos la de el vínculo de una persona un voto y que hay como una relación que pareciera que es unívoca por el contrario nosotros entendemos que los partidos de movimiento tenemos que expresar la sociedad por lo tanto tenemos que expresar lo múltiple lo diverso digamos es imposible que en nuestro caso nos han votado 90.000 rosarinos que 90.000 personas piensen exactamente igual en todo digamos creo que en realidad lo que estamos haciendo es la expresión de algunos sentimientos de algunas ideas que por supuesto después en cada una de las decisiones podemos llegar a tener diferencias y por el otro lado el partido de movimiento para nosotros tiene un rol central que es la idea de la prefiguración que yo no sé si está de alguna manera internacionalizado este concepto pero para quienes venimos de Argentina hubo una construcción muy importante teórica y política con la idea del poder popular después de la crisis del 2001 donde justamente hubo una crisis de representación de los partidos pero ahí se planteaba ahora cómo hacíamos para esa sociedad que queremos para mañana poder construirla hoy y en eso los movimientos sociales creo que en este momento y entrando las instituciones tenemos la posibilidad de empezar a pensar nuevas formas de habitar el Estado para justamente fortalecer y anticipar esas formas de futuro hoy con la gestión social a la cabeza después salen las preguntas porque la verdad que no pude contar la organización pero ya va a haber tiempo me tocó presentar mi ciudad bueno primero agradecer la oportunidad de estar aquí soy Mariano Fernández vengo de Coruña de María Atlántica yo supongo que ya empezamos mal porque es la hora del café y vais a oír hablar a un gallego con barba gafas y que se llama Mariano la cosa pinta horrible pero bueno me paso un poco a menudo además había una presentación súper chula pero hemos ido boicoteados por Bill Gates el capital no descansa entonces en vez de divertiros durante 10 minutos os voy a aburrir mortalmente durante 10 minutos ¿de acuerdo? el contexto es muy importante el contexto no determina nada pero lo condiciona absolutamente todo cada una de nuestras ciudades es diferente tiene sus propias peculiaridades el paisaje es distinto y aunque queremos crear cosas similares lo tenemos que hacer de forma distinta ¿no? podemos tener un contexto maravilloso en el cual los movimientos sociales son proactivos las asociaciones funcionan muy bien hacen proyectos de innovación social los partidos son permeables y reina la paz y el amor o puede pasar que tenemos un entorno en el cual la sinergia más avanzada que podemos encontrar sea un líquen ¿no? y entre esos dos extremos nos vamos a tener que mover ¿no? ¿nosotros cómo empezamos? nosotros empezamos con un diagnóstico llamamos a los movimientos sociales de la ciudad y hablamos con ellos a ver si había agua en la piscina a la que nos queríamos tirar resultó que había resultó que nos encontramos con activistas con experiencia una larga trayectoria con formación y sobre todo con actitud gente muy cabreada y con ganas de hacer cosas y dar el paso salir de nuestras zonas de confort en los movimientos sociales y arriesgarnos a entrar en la institución claramente no sabíamos lo que hacíamos pero los grandes cambios a veces son así son poderosos claro viene todo esto a que no hay recetas mágicas cada uno cada proyecto va a tener que encontrar su camino aunque tengamos cosas en común para que os hagáis una idea ya solo a nivel meramente cuantitativo con medio millón de personas menos que Barcelona en Coruña en la provincia de Coruña hay 93 municipios que es lo que cabe aquí en uno evidentemente las dinámicas van a tener que ser necesariamente diferente nosotros una vez hecha la hipótesis lo que desarrollamos bueno una vez hecha el diagnóstico desarrollamos la hipótesis de trabajo la hipótesis de trabajo era vamos a desarrollar un proceso de confluencia liderado por la ciudadanía las personas sin ascripción política previa y los partidos van a servir de motores auxiliares todo esto diciéndoselo más o menos a los partidos porque estamos hablando de 2014 y en 2014 le decías a un partido chicos vais a ser los motores auxiliares y decían sí ya ¿cómo empezamos? pues de una forma similar lanzamos un manifiesto firmado inicialmente por 99 personas que simbolizaba el 99% y nos fijamos el plazo de dos meses para que lo validaran 2.500 personas hubo más de 2.500 insensatos e insensatas que lo hicieron y apostaron por el asunto esto nos lleva a la segunda fase que también está condicionada por un contexto que es el contexto de los partidos en Galicia ¿qué tenemos? bueno en Galicia tenemos una situación que los pájaros de Hitchcock parecía un picnic porque teníamos al Partido Popular en el gobierno central al Partido Popular en el gobierno de la Junta al Partido Popular en la presidencia de la Diputación al Partido Popular en el Ayuntamiento al Partido Popular en muchos municipios legítimos al Partido Popular en nuestra familia al Partido Popular en nuestros amigos y a poco que te despistes te sale un carné del Partido Popular en la cartera o sea es un poco agobiante la situación ¿cómo lucha uno contra eso? lo bueno es que tienes identificado al enemigo ¿sabes dónde está? en todas partes y por tanto la posición de los partidos que luchan contra eso digamos que muy fuerte muy fuerte no era había un componente de no es por criticar pero algo estaréis haciendo mal los resultados de la confluencia pues es lo mismo que con todo lo demás los resultados de la confluencia son diferentes a veces hay una gente más fuerte que se lleva el agua a su molino y a veces pues queda más repartido en nuestro caso pues nos trajimos el agua a nuestro molino digamos lo conseguimos o se dejaron se dejaron la palabra clave de esta segunda fase es generosidad les pedimos mucho y estuvieron a la altura nosotros organizamos una cosa que le llamamos marea viva el campo semántico de lo náutico lo tenemos nos lo sabemos de memoria hicimos una marea viva en la que decidimos los documentos base que íbamos a sobre los que íbamos a construir la cosa el aparato que era el código ético era la forma de gobierno un documento que no es del todo usual no es del todo común es que va a pasar el día después para no tener que decidirlo cuando ganas sino tenerlo decidido de antes y me falta uno el código ético la forma de gobierno y la metodología de primarias algo poco importante sobre todo a los partidos no les interesa nada esta parte de la metodología de primarias en ese hay algunas personas que estuvieron aquí que estuvieron allí también de ponentes aprendimos un montón y fue donde se formalizó la confluencia y nos pusimos a trabajar en las primarias las primarias arrojaron un resultado en el cual entre los diez primeros puestos de la lista Podemos se quedó fuera que para nosotros era una gente enorme ANOVA que es el partido nacionalista de izquierdas que estaba integrado en la confluencia colocó a una persona Izquierda Unida colocó a otra persona el primer mensaje que llegó a la gente de la candidatura ciudadanista no fue yupi ganamos fue tenemos un problema era percibido como un problema evidentemente nos pusimos en su lugar que seguramente el análisis que nuestros compañeros y compañeras de los partidos hicieron fue caray que débiles estamos que llegan cuatro que nadie conoce y nos barren nosotros dijimos y ahora que los ata aquí porque igual les interesa irse por separado sobre todo en el caso de Podemos que tenía un cartel en aquel momento tremendo estamos hablando de febrero de 2015 que nos pasaba lo mismo a mi una vez me preguntó un periodista de la voz de Galicia con toda su mejor intención ¿i vais a tener candidato para presentar? es que majetes sois y bueno la verdad es que hicieron honor al acuerdo cosa que yo creo que hay que poner en valor decíais que vosotros teníais a Ada nosotros a nosotros nos apareció Xulio en el proceso a nosotros eso es muy importante porque habréis notado que no tratamos en ese momento de marea viva la estructura la estructura es una estructura la estructura de marea atlántica es una estructura de aluvión y se crea desde la metodología tenemos la convicción firme de que si desarrollas metodologías tradicionales vas a tener resultados tradicionales entonces decidimos a lo loco vamos a innovar un poco ¿qué usamos? y que nos ha funcionado muy bien la facilitación de grupos trabajando muchos espacios el espacio emocional no es el menor eso nos ayuda a tener grupos que son muy plurales pero muy cohesionados muy fuertes de hecho tan fuertes que cuando no hay castigo es cuando empezamos a generar problemas entre nosotros decimos estamos aburriendo aquí un poco de jaleo necesitamos ¿qué pasa? ¿qué nos pasa ahora con esta estructura de aluvión de la que si queréis luego podemos hablar que fue muy eficaz como maquinaria electoral llegamos y ganamos nos sirvió para llegar allí para llegar a la institución pero ahora encontramos que no nos sirve para estar allí porque los desafíos son completamente diferentes aparecen cosas que nosotros no habíamos previsto en ningún momento hay unas necesidades y se generan unas pulsiones que son completamente distintas y entonces ahora estamos en una fase de re-evaluación re-invención y a ver cómo lo hacemos otra vez o sea otro desastre potencial ¿qué pasa? como la otra vez nos salió bien a estas alturas tenemos confianza y yo creo que fuerza para hacerlo de nuevo yo soy Mercedes vengo de Guaña en Badalona en Comú muchas gracias por invitarnos a contar nuestra experiencia hay muchas cosas que ya sabemos que coincidían con las candidaturas hermanas que le llamamos nosotras pero hay otras que los actores y los contextos de nuestra ciudad en Badalona creo que nos diferencian con lo cual voy a empezar por el contexto nosotros somos la tercera ciudad en población de Cataluña se ha construido a base a mucha inmigración primero por parte de territorios del Estado español y más recientemente por gente de fuera del Estado y tenemos uno de los barrios más degradados a nivel social y urbanístico de Cataluña a esto hay que sumarle que 2011 bueno estábamos en plena crisis económica política y social aparece el 15M los movimientos sociales empiezan a surgir pero en Badalona 15 días después de ese famoso 15M se producen unas elecciones municipales y por primera vez en la historia gana el Partido Popular arrasó en una ciudad que había sido históricamente socialista obrera gana es alcalde el Xavi García Albiol con un discurso totalmente populista con un discurso armándose de racismo de xenofobia un discurso demagógico que supuso cuatro años de gobierno donde se institucionalizó se institucionalizó el racismo el clientelismo y las políticas a base de populismo y esto es importante y creo que nos diferencia Badalona es un campo de batalla entre toda la historia de los movimientos y de la lucha social que existe y que está viva y este campo de batalla de la extrema derecha en 2012 hay toda una serie de movimientos que empiezan a surgir sumado a que las organizaciones políticas ya existentes antes de la crisis para entendernos o antes del 15M y empiezan a colaborar a tener elementos puntuales en los que empiezan a crear redes de apoyo huelgas generales hubo la la primera manifestación independentista en la ciudad una ciudad que para los que seáis del entorno forma parte del cinturón rojo con lo cual también fue un hito importante en 2013 esas redes de apoyo cristalizan en una plataforma en una sola plataforma nos encontramos entidades movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierdas a las cuales se ven obligadas bueno ya empiezan como a renunciar a entender cual es su papel dentro de toda esta suma de luchas se crean agendas comunes se crea bueno es más permanente este trabajo conjunto y esto es muy importante para luego cuando vino el proceso de confluencia allí nos empezamos a conocer unos a otros allí es donde trabajamos codo con codo también en 2013 hubo dos momentos importantes se hicieron las primeras cadenas humanas que atravesaron toda la ciudad una por la educación y otra con la vía catalana donde en Badalona decidimos que estaba muy bien lo de la vía catalana porque nosotros lo sumábamos a los derechos sociales y se rodeó un instituto entonces aquí fue cuando los que luchaban por derechos sociales y los que luchaban por derechos nacionales también empezaron o se vio más visible que se tocaba que iban de la mano en 2014 aparece Podemos con todo lo que suponía a nivel de todo el estado y también en Badalona teníamos a una CUP muy activa frente a este alcalde denunciando pues lo mismo que se denunciaba nosotros también teníamos un gobierno del partido popular en el estado y un gobierno del partido popular que no sé si era casi peor a nivel local y así llegamos a finales de 2014 con dos candidaturas ciudadanas que aspiraban a presentarse a las elecciones más un tercer actor que era Podemos que estaba en pleno proceso de escoger a su dirección política para entendernos entonces ¿quién formaba? ¿quién son los actores que formaban estas confluencias? por un lado estaba uno era el sector más de izquierda radical rupturista estaba la CUP estaba sectores comunistas de Esquerra Unida Alternativa estaban los anticapitalistas de Revolta Global y gente del 15M movimientos culturales y cívicos por otro lado una candidatura de una izquierda más moderada impulsada inicialmente por Iniciativa donde participaban pues los movimientos afines sindicatos movimientos vecinales y el sector de la educación luego finalmente Iniciativa se acabó desmarcando de esta entonces bueno a partir de este momento empieza lo que es el proceso de confluencia donde básicamente nosotros partíamos de la extrema necesidad de desalojar a nuestro alcalde y eso fue súper importante el hecho de tener o sea había un consenso de que no se podía permitir que este señor siguiera destruyendo nuestra ciudad y dividiendo a la ciudadanía con lo cual el proceso de negociación fue mucha paciencia mucho diálogo mucha convicción mucha firmeza y mucha generosidad aquí me ha gustado cuando habéis dicho porque es verdad que hubo mucha generosidad por parte de mucha gente claves en el proceso de negociación de esta confluencia la participación de personas de movimientos sociales que no estaban afiliadas a partidos políticos clave importantísima porque fue lo que hizo que las organizaciones también tuvieran que hacer renuncias importante también que surgieron nuevos liderazgos de gente joven que no había participado que no en lo que era la vida institucional si hubo gente que habían sido caras visibles en el pasado que participaron en este proceso de confluencia pero se mantuvieron en un segundo término y eso también fue muy importante planteábamos un nuevo sujeto político que iba más allá del tema electoral y que una de las líneas rojas era que no había cuotas de partidos nosotros esto era primera línea en las dos plataformas con lo cual las organizaciones políticas que luego quisieron sumarse esto marcó o sea que eso fuera una línea roja marcó quién se sumó y quién no se sumó y súper importante esta confianza política que se había ido gestando los años anteriores a base de luchas sociales y me atrevería a decir y la confianza personal confianza personal entre determinadas personas de los diferentes sectores sin eso creo que tampoco hubiésemos llegado bueno finalmente se empezó también por un código ético aquí hubieron muchos debates la limitación de salarios limitación de mandatos me voy a dejar miles de cosas pero bueno supongo que lo que tenemos en común si no luego preguntáis un manifiesto con líneas programáticas base éramos una candidatura de izquierdas éramos un elemento de ruptura democrática la participación ciudadana la autogestión económica y sobre todo un elemento que también nos diferencia de otras candidaturas parecidas acordamos había un consenso en la construcción de la república catalana barrio a barrio y esto significaba un punto de encuentro entre independentistas y federalistas significaba que se consiguió el apoyo de organizaciones por ejemplo como PUDEM y como la CUP y esto también fue un elemento importante a la hora de bueno teníamos tres meses nosotros también quedamos en febrero pensaba que éramos los últimos construcción de un programa express donde fue súper importante nosotros lo que hicimos fue crear mesas programáticas temáticas donde participaba la ciudadanía invitábamos a agentes especialistas en esos sectores y eso hizo que la gente al participar en la elaboración de un programa sintió el proyecto suyo la campaña electoral en la calle acciones directas en contraposición con el partido popular y el apoyo y el apoyo de las organizaciones nacionales apoyo de organizaciones desde la CUP Prus Constituent PUDEM Barcelona en Comú Sumaté luego las figuras las figuras capdallista nosotros también buscamos una figura de consenso de amplio consenso en la ciudad que es la actual alcaldesa Dulo Sabaté y esta era la capdallista y luego sí hicimos primarias para el resto de la candidatura donde hubo que hacer mucha generosidad donde se creó una candidatura a las primarias que intentaba reflejar toda esa pluralidad que había dentro de la organización y donde los lazos de trabajo entre esa gente que formaba esa candidatura también eran importantes también otro elemento importante a nivel de personalismos Fátima que es nuestra regidora mujer y musulmana también era un elemento que también nos acercaba a un sector de la población bueno ya sabéis el resultado se hicieron las elecciones quedamos segunda fuerza y se creó un cordón sanitario que hace que tengamos un gobierno de izquierdas entonces bueno a nivel organizativo supongo que ya con las preguntas lo comentaremos es bastante similar pero por ejemplo nosotros el elemento de que no hubieran cubotas de partido de que no hay de que cada persona es un voto esto genera obviamente muchas tensiones hizo que iniciativa por ejemplo quedara al margen la negociación duró creo que 10 minutos y bueno no sé creo que me he pasado del tiempo con lo cual luego las preguntas bueno yo intentaré ser rápido para no repetir porque que hay cosas bastante similares yo soy Xavi Martínez de Tarrasa en Comú Tarrasa para la gente no lo conozca también es una ciudad del segundo cinturón estamos en peleas y es la tercera o la cuarta ciudad de Cataluña con Badalona según dicen ahora parece ser que pasará a ser la tercera Tarrasa es una ciudad para poner en contexto durante en la que ha gobernado el PSC durante 38 años desde el primer ayuntamiento democrático y en la que iniciativa ha gobernado con el PSC los últimos 16 años lo digo en el contexto porque nosotros también lanzamos una candidatura de confluencia con protagonismo ciudadano y eso genera una situación digamos compleja que complica la confluencia porque uno de los actores que en teoría queríamos que entrase en el proceso de confluencia había gobernado durante los últimos 16 años y la apuesta era montar la candidatura para sacar del ayuntamiento al PSC con lo cual había que hacer ciertos equilibrios y ciertas dosis de malabarismos para que todo el mundo se pudiese sentir más o menos cómodo el último elemento del contexto es que Tarra Sancomuno gana las elecciones queda segunda fuerza con seis regidores y regidoras por detrás del PSC con lo cual esto también de alguna manera para lo bueno y para lo malo condiciona la organización y la estructura del aparato a posteriori de las elecciones en el sentido de que el no tener que gobernar te marca otros ritmos te marca otros tempos y te permite digamos como poder ir construyendo con si la exigencia y las prisas permanentes del gobernar y el tener que estar tomando decisiones importantes permanentemente algunas de las personas que promovemos y que trabajamos para lanzar la candidatura en Tarrasa de hecho empezamos trabajando en el lanzamiento de la candidatura en Barcelona con lo cual diríamos que Tarra Sancomuno podríamos decir que es como una hermana pequeña de Barcelona en el sentido en que el proceso es bastante similar evidentemente adaptado al contexto de Tarra Sa con las peculiaridades que explicaba la iniciativa viene de gente que veníamos de los movimientos y gente de la sociedad civil que se incorpora y que hacemos un acto de lanzamiento para testear la posibilidad de que receptividad habría en la ciudad a poder construir esta candidatura el acto hacemos un acto en la calle que bastante impresionante con lo cual generamos el escenario de liderazgo y de interpelación al resto de agentes y evidentemente este primer acto que creíamos imprescindible de fuerza para marcar ese perfil de trabajo por objetivos de no coalición de protagonismo ciudadano pues ya de entrada no es que acabe de sentar del todo bien a los partidos que esperábamos que confluyesen pues porque digamos porque ven como como que no van a poder controlar fácilmente ese espacio de hecho a partir de ese lanzamiento se crea un espacio digamos que llamamos como la mesa de confluencia donde se empieza a hablar y a negociar con todos los agentes para que puedan participar de hecho también en ese primer espacio también participa la CUP iniciativa EU ya Podemos y lo que era Guanyem Terrassa finalmente también la CUP se desmarca y decide presentarse sola digamos a las elecciones municipales y Prusés constituyen que también participa y que después de las elecciones decide no marcharse pero decide que su trabajo no va a ser institucional sino que quieren seguir trabajando más desde los movimientos también esto es importante yo creo que es uno de los temas que destacaríamos es la relación con los movimientos sociales de la ciudad cuando estás en la oposición y no gobiernas que digamos como que todo fluye bastante más fácilmente como que es más digamos hay más espacios de encuentro hay más permeabilidad de hecho por ejemplo el proceso uno de los procesos así más importantes que está viendo que es el tema de la remunicipalización del agua Tarra Sancomú tiene un espacio permanente de trabajo con el movimiento que puso encima de la mesa la remunicipalización que es la taula del agua y no solo trabajamos con ellos sino que presionamos al gobierno de la ciudad para que también se siente con ellos y digamos estos movimientos que son los que realmente han promovido el debate han forzado el debate y están obligando incluso que el gobierno cambie de postura porque en principio no pensaba ni remunicipalizar sean reconocidos y sean digamos sentados en una mesa para poder trabajar conjuntamente al mismo tiempo esto también hace que bastante gente o una parte importante de la gente que participó en todo este proceso de creación de este espacio de confluencia de esta candidatura que participó en la campaña que después de las elecciones también valorasen seguir generando espacios ciudadanos fuera de la institución y que haya gente que se haya dedicado pues a construir el consell municipal de entidades de acción social un parlamento ciudadano y que es gente que está y no está en Tarrasán Comú pero que hay una conexión bastante directa y permanente y en cuanto a la fase digamos la última fase de la estructura organizativa que fue poselecciones estuvimos trabajando un documento organizativo donde se planteaba directamente que se disolvía la mesa de partidos y a partir de ese momento era un espacio ciudadano donde todo el mundo podía venir y participar a nivel individual eso generó bastantes dificultades y bastantes problemas porque los partidos seguían exigiendo que en ese espacio organizativo hubiese una mesa o un espacio donde hubiese representación de los partidos y tuviese cierta capacidad de decisión en temas clave como que no se aceptó pues eso ha condicionado también digamos la situación de la organización actualmente donde de los tres partidos que entraron en la confluencia iniciativa EUIA y Podemos hay gente que se ha incorporado a la organización a nivel individual pero las organizaciones como tal siguen siendo reticentes a participar a facilitar a aportar gente a esa nueva estructura organizativa yo lo dejaría aquí y luego en el debate ya gracias decir que el micrófono no amplía si los ponentes podéis hablar un poquito más alto para que ya al fondo os oigan está bien porque si no me parece que teníais os costaba llegar el sonido el micrófono graba pero no amplifica vamos a hacer un pequeño turno de preguntas muy breves de cosas concretas si hay alguna duda alguna cosa que genera interés y si no pues ya empezaremos un poco también yo creo primero esto dudas muy concretas de cómo habéis dicho algo que no ha quedado claro de acuerdo y después entraremos un poco en este debate también que podáis también aportar o hacer el cruce de ideas porque yo creo que es muy interesante hay algunos elementos que yo ya me he apuntado también que creo que seguro salen quien quería decir algo vienes aquí para que se pueda vamos a hacer así para como se pueda grabar las preguntas también os levantáis en la medida posible bueno yo soy de México y en México pues tenemos un tema de una barrera muy clara entre quienes hacen gobierno y quienes hacen movimientos sociales mi pregunta en específico es hablan mucho de que se reunieron con muchas organizaciones mi duda es cómo lo hicieron para convencerles de que era necesario pues ocupar estos espacios de gobierno porque creo que ahí hay como muchísima reticencia como a participar en la política entonces cuáles fueron sus experiencias y como anécdotas que se acuerden de argumentos que a ustedes les funcionaron para convencer a estas organizaciones que por mucho tiempo han estado fuera de las instituciones para que fueran parte de un movimiento municipalista vamos a acumular más preguntas así también para que la dinámica sea un poco más ¿alguien tiene alguna pregunta más? por favor si hay alguien también que se vaya preparando y así hacemos la batería hola yo vengo de Albacete soy concejala de Ganemos Albacete y me interesa por si queréis apuntar algo luego contaré un poco la experiencia de estructura de nuestra candidatura que creo que es interesante pero como pregunta ¿qué futuro le veis a estas plataformas? para mí es el reto ¿alguien más? ¿no? ¿sí? te levanto para que pueda y te presentas vale bueno yo soy Dani de Marea Atlántica aquí acompaño a Mariano y recojo un poco el guante de una de las dudas que planteo un poco para debatirla que antes Mariano ha comentado una cosa que es cierta nosotros tenemos una estructura clásica con alguna particularidad con el grupo de mediación apertura y demás pero tenemos ¿qué tal? tenemos una estructura clásica pero para una batalla clásica pero efectiva al fin y al cabo efectiva porque es cierto que la estructura que tenemos nosotros no ha valido para digamos el empoderamiento en el sentido clásico es decir la gente de Marea Atlántica ha ganado las elecciones pero no ha creado demandas nuevas en la ciudadanía no se ha introducido un colectivo no con el objetivo de cooptarlos ni mucho menos pero es cierto que nos ha producido una nueva tensión política desde dentro de Marea Atlántica entonces la pregunta un poco para contrastar no es la preocupación de que si efectivamente afrontar ahora mismo esos cambios de estructura nos pueden debilitar de cara al objetivo que tenemos que al fin y al cabo es 2019 porque somos partidos y como tal nos comportamos con todas las contradicciones que conlleva esto pues con esta la última hacemos una ronda y no hace falta que todo el mundo conteste todo de acuerdo vamos a hacer también que el que tenga la respuesta o más o menos os distribuís o incluso dialogáis me llamo Ana me llamo Ana vengo de Valencia en Comú y mi duda era un poco habéis hablado de la estructura organizativa de los inicios pero a mí me interesa sobre todo estos dos años un poco cuál es la estructura organizativa para mantener viva esos espacios de participación esa vinculación de la ciudadanía con la institución porque creo que es un poco el reto por delante un poco en nuestro caso en la ciudad de Valencia sí que estamos viendo un poco que se ha mermado esa participación y que el vínculo entre la ciudadanía y las candidaturas municipalistas pues ha perdido un poco de fuelle y un poco si tenéis alguna solución al respecto Pues os paso el micrófono y os distribuís vosotras mismas como queráis el que tenga que ha habido cuatro preguntas si no recuerdo mal ha sido si esto es sostenible cómo se ha conseguido la generosidad si alguien tiene la clave y después ha habido también el tema de cómo garantizamos el vínculo y había otra que me he olvidado pero bueno la contestáis Vale, rápida esta o sea nosotros no convencimos a las organizaciones nosotros lo que tenemos es gente que está en organizaciones y en Barcelona en común entonces ahí sí nos pueden hablar los activistas que es uno de los temas que dos años después tenemos y es justo de los que entronca con lo que dices de dos años y cuando estás en el gobierno ¿qué pasa? y es esta especie de esquizofrenia de ahora soy activista de una organización ahora soy activista del partido que está en el gobierno entonces no fue tanto convencerlos venir organizaciones y sumarlos aquí la adscripción a Barcelona en común es individual no es por organizaciones y más bien lo que nos pasa es esta lógica de partido-movimiento o sea eres un partido pero no eres un partido pero si tienes eres un partido porque si tienes una estructura orgánica y además estás en un gobierno entonces ese es el gran reto que yo creo que nos va a condicionar lo siguiente nosotros sí tenemos una estructura organizativa que ya recoge el grupo municipal como parte de él pero es verdad que en estos dos años ha evolucionado mucho la relación entre grupo municipal y organización y otro de los elementos para el debate es la participación de la ciudadanía hacia la institución se tiene que dar desde los espacios de la candidatura o desde los espacios ciudadanos para incidir en el grupo municipal o en el gobierno municipal creo que son como los elementos para seguir trabajando y seguir pensando porque al final lo que no puede ser o creemos nuestras candidaturas es un espacio de ventriloquía o sea vienen las organizaciones nos dicen las demandas a nosotros nosotros las trasladamos al gobierno no o sea las organizaciones tienen que interactuar con el gobierno y nosotros desde esta doble militancia que tenemos muchos podemos incidir tanto desde la candidatura como desde los movimientos pero la percepción es diferente no somos unos mediadores de los movimientos sociales con el gobierno como candidatura municipalista respondiendo voy a ir un poco muy rápido sobre todas coincido nos convencimos pensamos un poco nosotros mismos nosotros estábamos en los movimientos y pensamos si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie es así fue más bien un proceso de maduración de de determinadas personas porque el factor humano es clave de determinadas personas que llevaban participando en el activismo muchos años en la ciudad que dijeron se sintieron un poco obligados era como yo recuerdo el día la llamada me llama una persona y me dice Mariano vamos a sacar un manifiesto y yo me vi en la tesitura o firmo este manifiesto o soy un farsante porque llevo 20 años diciendo lo que dice este manifiesto y di el paso y supongo que una cosa parecida le pasó a todo el mundo y luego ¿qué futuro tenemos? es una buena pregunta yo creo que tenemos que aprender a ser lo que somos ahora o sea estamos en proceso de hacerlo y va a ser seguramente como todo hasta ahora nada ha sido fácil todo ha sido doloroso pues seguirá siéndolo doloroso más cosas que vemos a la gente baja claro que la gente está baja nosotros hemos pasado en Galicia por tres procesos electorales en dos años ganamos las elecciones unas generales otras generales unas autonómicas y somos un agente aunque nosotros nos gustaría refugiarnos en el municipio y hacer nuestro trabajo allí ya no podemos hacer eso porque ya somos otra cosa y con lo que decía Dani nos va a debilitar nos va a fortalecer buena pregunta no lo sé ya lo veremos yo tengo fe yo creo yo es que soy un metodologista convencido entonces si hacemos bien el proceso el proceso nos hará más fuertes si cogemos atajos esos nos van a debilitar yo creo que tenemos que esto es como un acordeón abres, cierras, abres, cierras y cada vez que tienes un desafío y dudas hay que abrir otra vez si no dejaremos de ser lo que somos para convertirnos en lo que eran aquellos con los cuales nos tuvimos que poner de acuerdo para montar las candidaturas bueno arranco por la última nosotros nos organizamos en tres motores le llamamos que uno tiene que ver con lo que decía antes los proyectos estratégicos que son la prefiguración ciudad futura tiene sin ocupar incluso ningún lugar en el estado dos escuelas de gestión social de secundaria un jardín maternal una cooperativa que produce industrializa leche un centro cultural inspirado en el Ateneo Candela bueno muchísimos proyectos que están por fuera del estado y para nosotros mantener eso y que esté en la misma jerarquía que el trabajo en el consejo era prioritario digamos que no haya un desfasaje ahora por estar ocupando lugares en el estado que eso lo lleve todo o sea eso también era una cuestión entonces tenemos por un lado lo de la autogestión por el otro lado el trabajo digamos en el consejo donde nosotros con el 16 6% de los votos somos la tercera fuerza y nos estamos planteando esto sin ser gobierno cómo no caer en la oposición cómo pararnos desde la alternativa cómo hacemos para decir nosotros queremos ganar la ciudad de Rosario nosotros no queremos ser la mejor oposición porque ser la mejor oposición es lo más fácil del mundo impugnar todo lo que los otros hacen mal es facilísimo ahora meterse y sobre todo a nosotros nos gusta mucho y lo hemos discutido las últimas semanas con varias discusiones que ha habido en el consejo decir cómo cómo hacemos las cosas porque es muy fácil decir esto está mal esto está mal esto está mal bueno lo que tenemos que hacer las alternativas del cambio es decir cómo lo haríamos de manera distinta porque si no no funciona y vamos a caer en los mismos lugares y el tercer motor de la organización tiene que ver con justamente multiplicar la organización territorial que los movimientos sociales territoriales que dimos origen a este proyecto se multipliquen esto quiere decir que la participación de la ciudadanía esté organizada que la participación en la construcción de una alternativa de gobierno en Rosario no tenga que ver tanto con la participación individual de cada ciudadano sino que la organización tome la tarea de organizar ese ciudadano porque el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo en el último tiempo nos ha llevado al individualismo extremo digamos cada uno se salva como puede entonces la cuestión es como nosotros desnaturalizamos eso y podemos generar organización para fortalecer el proceso y la verdad que con respecto a la pregunta de la compañera mexicana nosotros lo que nos pasó es que no tuvimos o sea dentro de los dos movimientos tuvimos la generosidad incluso de que ya nuestros movimientos no existen sino que somos ciudad futura digamos ya no existen los dos movimientos anteriores con la izquierda nos fue imposible poder llegar a construir una confluencia es el desafío que tenemos hacia el 2019 con el resto de los actores políticos es muy difícil la mezquindad política prima por sobre cualquier cosa y creo que lo que si sirvió la experiencia de ciudad futura cuando nació en el 2012 es que los movimientos sociales que post 2001 les parecía imposible dar la pelea por el estado nos habíamos negado y nos habíamos resignado a construir en cada barrio y en cada territorio modelos pero que estaban digamos sin la ambición de ser mayoría o sin la ambición de ganar hemos logrado que ahora en Argentina muchísimas organizaciones que vienen de los movimientos sociales estén empezando a caminar este proceso con algunas discusiones y no en la misma sintonía pero bueno es interesante yo solo o sea yo es un poco la pregunta que planteaba ella sobre el tema de la participación como ese cierto reflujo cierto momento digamos en el 2015 las elecciones municipales veníamos de donde veníamos y fue un momento álgido de cambio pero estamos en otro momento ahora mismo ahora mismo digamos después de dos años el ciclo la latencia que hay es diferente y yo creo que también por otro lado que venimos de donde venimos venimos de un 15M donde la política institucional y los partidos entran en una crisis profunda y absoluta y sin darnos cuenta nos hemos ido intentando nos hemos convertido en eso intentando hacerlo de otra manera diferente pero no deja de ser poco atractivo para toda esta gente que participó en el 15M que puso en crisis todo esto el ponerse a participar en un partido político entonces yo creo que también el tema importante es como generamos un poco lo que plantea Karen que están haciendo en Ciudad Futura como planteamos proyectos que desborden al propio instrumento partido político que sean proyectos ciudadanos proyectos concretos proyectos que cambien la realidad la vida de la gente y que eso forme parte de este proceso más amplio simplemente con el instrumento partido pretendiendo que la gente venga y se movilice pasa en los momentos álgidos de campañas electorales pero luego la gente no sabe bien bien qué hacer ahí el ritmo institucional es uno y el ritmo de los proyectos y de la gente es otro yo creo que ahí hay una clave y que también es cierto que que aquí no lo hemos conseguido que precisamente por esa dinámica esa visión esa construcción que se hizo con el 15M no hemos sabido y cuando planteaba la compañera mexicana el tema de cómo convenciste a las organizaciones no es que no convencimos a ninguna porque estaba claro que las organizaciones no iban a participar en esto que iba a participar gente individual de estas organizaciones pero la lógica digamos de que los movimientos sociales se entren a formar parte de estas candidaturas nadie se lo se lo planteó porque todos sabíamos que no era viable que veníamos de ese espacio que lo imposibilitaba yo la primera pregunta ya está respuesta vale respecto a los dos años a qué pasa con las estructuras que tenemos y a qué futuro le vemos es que como yo lo vivo esto es un constante cambio entonces nosotros tenemos gente que a lo mejor no participa en la organización pero están surgiendo movimientos sobre temas muy concretos en la ciudad que a lo mejor no están directamente no es directamente Guañén Badalona quien está ahí pero sí hay gente entonces todo eso se está moviendo en la ciudad bueno nosotros ahora estamos en un proceso de renovación de las estructuras nosotros dijimos que a los dos años íbamos a renovar cosas con lo cual la propia estructura seguramente ya cambiará nosotros gobernamos con dos otros partidos que obviamente muy incipientemente pero se han empezado a plantear bueno que vamos qué va a pasar que vamos a volver a ir separados no sí y luego están surgiendo nuevos actores políticos como puden para entendernos entonces todo esto como si uno en nuestro caso claro si uno ya formaba parte de Guañén el otro no esto como se con lo cual no me preocupa porque yo creo que vamos a iniciar al menos en nuestro caso todo un nuevo proceso de confluencia de cambios estructurales que básicamente lo importante es para conseguir que lo importante es lo que te une lo importante es cuál es el objetivo que toda esa gente quiere y a unar al máximo de gente posible entonces estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de Terrassa la participación máxima pues también se da en momentos puntuales de venga tenemos una campaña electoral de tres meses y hay que conseguir tal pero bueno no sé si a suerte ayer si mira yo me llamo Claudio Zule vengo de Chile pertenezco al Frente Amplio nueva fuerza alternativa que se ha abierto en Chile hace muy poco en realidad en enero se conforma el Frente Amplio que es resultado de una serie de fuerzas que se están juntando y una candidata muy buena que se llama Beatriz Sánchez que es nuestra candidata a presidenta que está muy por sobre el Frente Amplio va mucho más allá del Frente Amplio es capaz de cubrir mucha más gente y atraer pero siempre gente alternativa de todas maneras gente que está en contra del duopolio le llamamos nosotros que es el duopolio que viene gobernando tanto de la nueva mayoría como de la derecha pero por otro lado yo soy municipalista desde muchos años y trabajo en las redes municipalistas hace muchos años de hecho acá está nuestra sede de la Organización Mundial de Municipios y creo que eso hay que aprovecharlo está acá CGLU verdad y ayer fui a visitar CGLU y no vi mucha gente de Barcelona en común creo que había una chiquita pero no había muchos más creo que hay que aprovecharlo más porque además lo financia Barcelona bueno pero lo que quiero comentar yo es que agradeciendo todo el conocimiento de lo que han hecho hasta ahora pero efectivamente ustedes pasaron por un proceso de euforia electoralista impresionante que no es normal normalmente uno prepara bien los programas y después va y trata de gobernar aquí todo se hacía rápido todo corriendo y todo con una euforia electoral terrible pero muy bien lo hicieron muy bien y lo están haciendo muy bien felicitaciones no es una crítica para nada nosotros estamos tratando de hacer más o menos lo mismo pero ahora viene el momento en que hay que hacer cosas y hay que gestionar y hay que estar con la comunidad y hay que estar y hay que estar en los dos papeles como ustedes lo dicen entonces yo nada más les quiero ofrecer y a todos en general un trabajo que nosotros hemos venido desarrollando en América Latina que es la red de gobierno de autoridades locales progresistas que se creó en torno al gobierno de Correa fueron ellos el partido Alianza País los que generaron las condiciones materiales para que se creara esa red de gobiernos locales en la cual les he dejado un documento y a los que no se los he dado se los voy a pasar nosotros estamos elaborando este documento vamos a tener nuestra reunión en septiembre a propósito del encuentro latinoamericano de progresistas el AP que es un encuentro que se viene haciendo hace tres años en Ecuador y que también lo trae Alianza País y a propósito de eso creamos la red de gobiernos locales el AP también y ahí es donde estamos y tenemos un documento donde hemos tratado de vertir cuáles son las mínimas cosas que un gobierno progresista local y sobre todo nosotros que queremos construir de abajo para arriba y que creemos que tenemos que ir generando una descentralización de abajo para arriba una articulación de lo multilateral de abajo para arriba ¿verdad? son las cosas mínimas que deberíamos de considerar y ahí el tema de la participación ciudadana evidentemente es terriblemente importante de verdad no una participación ciudadana solo de que las organizaciones sociales van a o los organismos sociales van a ir no, también la participación ciudadana en territorio la planificación territorial que debe hacerse bueno no quiero entrar a dar clases de gestión progresista porque no es mi caso todos sabemos un poco de todo y todos tenemos que compartir pero aquí hay por lo menos 17 puntos que deben ser considerados más todos los puntos que se les ocurra y ojalá puedan ir varios de los que están aquí al encuentro porque en realidad es una la red es iberoamericana aunque se haga en el entorno del app es iberoamericana nosotros ya hemos conversado con la alcaldesa de Badalona que estuvo con nosotros en hábitat en Ecuador y también estuvo dos veces estuvo con nosotros allá conversamos con ella conversamos con su actual alcalde de Barcelona que está cubriendo y lo volvimos a hacer hoy día así que ojalá nos veamos todos ahí profundicemos en este documento que se los voy a dejar para no decir más y seguir en el tema de la gestión una última cosita todas las lo quiero decir porque es importante todas las agendas globales que está generando Naciones Unidas todas la de cambio climático desarrollo sostenible los temas de nueva agenda urbana son agendas progresistas aunque hayan participado gobiernos de derecha a nivel nacional en la elaboración de ellas las agendas son progresistas por lo tanto la invitación es a que nos tomemos esas agendas y nadie nos va a poder decir que no son porque lo dijo Naciones Unidas gracias gracias por la aportación no sé si hay alguna intervención alguna duda yo sí que he apuntado en las cosas que habéis dicho elementos organizativos que creo que son importantes porque también como miembro de una organización y de Barcelona en Comú las vivo yo creo que ha salido las tito y vosotros las afrontáis como queráis en la importancia que puedan tener uno es el factor territorial de la estructura territorial que creo que en la parte de movilización y todos habéis citado de algún modo u otro este elemento creo que si queréis dar alguna pincelada o de cuánto o no es importante en el presente pero también de cara al futuro otro es el ritmo alguien ha citado lo habéis citado varias veces el ritmo entre lo organizativo y lo institucional y las tensiones que ello conlleva y otro que creo que también ha salido y cómo lo afronta o cómo se internaliza en la organización que es el factor humano creo que también lo habéis citado todas y creo que también aportaseis algo al respecto porque creo que es muy característico como tú bien has dicho del planteamiento o sea que la parte organizativa se acaba reflejando también en aquello que se propone y se ejecuta en las instituciones y por tanto que haciendo y esto también os digo en los talleres y en la organización del Fairless Cities parte de la ideología era la metodología es también ideología y por tanto es haciendo en cómo en los detalles organizativos o metodológicos está también la capacidad transformadora entonces creo cómo esto lo revertís en la organización yo aporto esto si alguien más quiere aportar algo o hacer una pregunta y como yo he hecho una pregunta larga entonces cerramos esto y después aportaréis más Bueno yo quería ahora hacer un comentario sobre nuestra experiencia porque hay algunas diferencias con lo que habéis planteado nosotros hicimos en Albacete también una candidatura municipalista donde la iniciativa partió de una persona de Ecologistas en Acción y dos personas de Izquierda Unida juntamos una primera reunión de 40 personas ya había bastante pluralidad gente de movimientos sociales de algún partido y fuimos teniendo reuniones y asambleas hasta de 200 o 300 en noviembre de 2014 ya nos constituimos y luego empezaron a surgir los problemas que quizá pues tenéis memoria de si había que ser una candidatura coalición si tendría que ser pues una candidatura ciudadana y también un poco pues eso qué peso podían tener los partidos sí que nos pusimos pronto de acuerdo en ese manifiesto que es un poco lo que tú decías esto lo suscribimos desde hace años yo soy de Izquierda Unida pero vengo parte de mi pasado es ese de los últimos 10 años pero vengo de los movimientos sociales desde que tenía menos de 20 o sea en el feminismo particularmente es decir a veces la gente de los partidos no somos distintas a la gente de los movimientos sociales sino que particularmente la gente de los partidos de izquierdas o progresistas o tal normalmente también estamos en los movimientos sociales y luego hay gente efectivamente que tiene la capacidad de liderazgo de aglutinar porque al estar fuera de los partidos y ser reconocido en los movimientos sociales pues tiene ese bueno ese factor de unidad de pegamento de liderazgo que viene muy bien para conformar esa confluencia nosotros tuvimos dificultad ahora en la decisión esta pues al final acabamos en coalición que parece que unía más y no rompía mucho hubo gente de Podemos independiente que entró pero Podemos no entraba e incluso alguna gente que no quería entrar y que hicieron otra candidatura que nos hizo la competencia nosotros sacamos 15.000 votos los otros 2.000 y pico si hubiéramos tenido un concejal más habríamos echado al PP y así pues está el PP gobernando en minoría con el apoyo de Ciudadanos nosotros nos quedamos con 5 concejales el PSOE con 8 el PP con 10 y Ciudadanos con 4 esa es un poco la composición por tanto somos una candidatura que tuvo éxito porque yo era la concejala de Izquierda Unida encabecé esa candidatura y tenemos 5 y bueno pues es una ganancia notable pero no gobernamos por tanto la experiencia es distinta y también procuramos modestamente pues hacer eso de decir cómo lo haríamos lo que tú comentabas no solo ser la oposición que critica que cuestiona que va a la contra sino decir en lo que nos parece bien somos capaces de dialogar incluso con el Partido Popular y de llegar a algún acuerdo otro de los elementos que quería poner sobre la mesa es la dificultad de las primarias y eso de que las primarias las carga el diablo porque claro nosotros nos pasó en Albacete distinto a lo que os pasó en Galicia que tú comentabas en Coruña nosotros entre bueno por ejemplo entre los 5 primeros había 4 personas de Izquierda Unida 2 de un sector yo encabezaba otro chico y otros más apegados al PC a la tradición más PC pero 4 de Izquierda Unida y claro dijimos aquí se nos van los pocos independientes los de ECO los de gente de comisiones que estaba muy activa o sea cómo hacemos para que no quedarnos solos tal como siempre se había hecho en otras bueno pues ahí al final lo que hicimos y también se nos criticó mucho fue alguien se cabalgó alguien cedió su puesto para que subiera y entonces el segundo de la lista es un chico de ECO la tercera una independiente en fin al final de los 5 concejales pues bueno salimos todos de ganemos pero es verdad que tenemos 2, 2 y 1 pero eso también se nos criticó mucho porque pervertimos la decisión de la gente aunque fuera de una manera en generosidad de decir yo me bajo bueno yo claro a mí por ejemplo la experiencia de Barcelona voy a ir terminando enseguida de haber pactado por arriba una candidatura que luego se confronta que se ratifica con la ciudadanía pues me pareció mejor porque al final consigues ese pegamento de decir es que aquí todo el mundo se siente representado queremos construir realmente la unidad porque pensamos que es la alternativa y porque tenemos muchos elementos en común pero que nadie se quede fuera que nadie se coma nadie y bueno pues en ese sentido creo que es difícil pero dar la voz a la ciudadanía también tiene que ser no puede ser a costa de romper las organizaciones en las que estamos o de dejar fuera organizaciones y ahora tenemos el reto que por eso planteaba lo del futuro nosotros nos llamamos ganemos ganemos no es una marca con futuro no sé aquí probablemente sabéis mejor las razones nosotros nos fiamos en o sea nos fijamos en Guay en Barcelona y dijimos esto es lo que nos gusta ahora no sé si tendremos que decir queremos Albacete en común o queremos ahora Albacete o qué hacemos pero el caso es que ganemos no nos sirve y quienes estamos trabajando dando la cara institucionalmente con esa marca sí que nos gustaría que la alternativa del 2019 tenga continuidad y sirva para esa alternativa del 2019 tenemos a Podemos fuera podemos quiero decir no sé cómo estáis gestionando desde aquí el tener a Podemos no sé si fuera al lado pero ese es un problema y una dificultad y la verdad es que es verdad que bueno podemos en fin no podemos ponerle puertas al campo dejar que el tiempo transcurra pero quienes estamos trabajando también queremos ver que tenga finalidad nuestro trabajo hacemos esta ronda de lo que es intervenido y después ella que hará la última pregunta si alguien más tiene que es importante que esté pero ya os la guardo para el final vale yo voy me lo han dado me han dado el micro yo voy sí no no vale sobre el factor territorial que tú decías volvemos al inicio el contexto es que nosotros en la Marea Atlántica tenemos una estructura de lo que llamamos mareas barriales Coruña una ciudad de menos de 250.000 habitantes cuando se hizo el mapa para hacer la distritalización que estaba pendiente para que os hagáis una idea Galicia nuestra pulsión al minifundio había más de 300 entidades en esa ciudad de entidades físicas espacios físicos sitios con nombre dice Manolo Rivas que una de las aficiones de los gallegos es ponerle nombres a las cosas pues sí tenemos un montón de entidades es una ciudad de barrios en un espacio geográfico muy pequeño es que seguramente tocaríamos a una a una activista de la Marea Atlántica por espacio por sitio es complicado es complicado sobre todo por la por la pluralidad o sea por la pluralidad de los lugares y por la pluralidad de nuestra gente ¿cómo hacemos? ¿cómo encajas eso? bueno como muchas cosas está en permanente progreso sobre lo que se decía del factor humano el factor humano lo es todo y ahí es muy diferente llegar llegar para gobernar o llegar para estar en la oposición porque en nuestro caso por ejemplo sufrimos una descapitalización terrible hay que llenar la institución la institución es un aparato muy grande que además nosotros lo hacemos desde unos estándares éticos concretos y elevados y que detrae tantísima energía de la organización que prácticamente sí ganamos las elecciones estamos muy contentos pero la organización quedó desmantelada porque además la institución es un aspirador terrible o sea se come muchísima energía y muchísimos recursos otra vez más el tema de la metodología o sea siempre decimos que los cuidados son prioritarios para nosotros pero finalmente no nos cuidamos nunca o casi nunca y eso es un problema estamos haciendo las cosas a costes elevadísimos porque no damos de sí entonces yo creo que eso es prioritario le tenemos que poner remedio a eso porque si no lo que comentábamos antes del futuro el futuro se nos acaba ¿vale? tenemos que ser capaces de hacer eso y eso solo lo podemos hacer desde metodologías virtuosas digamos una cosita sobre los movimientos sociales cuando yo decía antes que los movimientos sociales somos nosotros no nosotros somos personas de los movimientos sociales que damos ese paso no podemos ser los movimientos sociales y yo creo que no debemos ser los movimientos sociales porque si no ¿qué vamos a hacer? o sea lo que tradicionalmente se ha hecho nuestro contexto por ejemplo o sea décadas de gobiernos de un partido nominalmente llamado socialista que cooptaba todo lo cooptable que creaba en un sitio que era un vergel dejaba páramos nosotros no queremos eso no podemos querer eso no debemos querer eso creo yo o sea o no es el sitio que nosotros que nosotros soñábamos construir ¿qué nos hace distintos a nosotros ahora que somos otra cosa que estamos dando ese paso para convertirnos en otra cosa? con respecto a otras organicidades anteriores que son más rígidas precisamente yo creo que la clave de todo está ahí nuestro lenguaje es diferente nuestras herramientas son diferentes tenemos que ser capaces de ser permeables tenemos que ser capaces de dar un poquito más en el cómo hacemos las cosas más que en el qué porque en el qué vamos a tener consenso y eso nos lleva a lo que comentabas de Podemos ¿qué pasa con Podemos? o sea las organizaciones tienen sus ritmos y cuando son organizaciones muy grandes desde el municipalismo nos cuesta muchísimo traccionar a las organizaciones para que adapten sus ritmos a los nuestros yo ahí lo que pediría y aprovecharía desde aquí para hacer un llamamiento responsabilidad los proyectos municipalistas no somos una bandera que sacar en el debate público somos una herramienta de transformación entonces eso implica que por favor cuando estamos desarrollando nuestro calendario tenemos que tener en cuenta el calendario de esas cosas de las que luego hacemos bandera no podemos esperar a 2018 para cerrar las confluencias tenemos que hacerlo ya cuanto antes porque el 2018 tenemos que gobernar y tenemos que gobernar bien para seguir gobernando en 2020 bueno aparte de ratificar todo lo que ha dicho el compañero y de así darle un abrazo o sea yo creo que que perdemos tiempo hay que cuidarse yo voy a coger algunas de las cosas que has dicho porque es como la cuadratura del círculo hablar de todo lo que ha dicho Enric y después nos dice y además tenéis poco tiempo para hacerlo el factor humano la metodología y los ritmos al final es casi todo la misma cosa o sea son ingredientes de la misma sopa porque los ritmos de la institución son voraces son rápidos absorbentes pero los de las organizaciones participativas ni os cuento porque a lo mejor queremos ir más despacio pero vamos a base de talleres reuniones grupos de trabajo plenarios coordinadoras ahora un debate sobre no sé cuánto eso son muchas horas porque no acabamos de tener bien desarrollado otros modelos de participación y porque además de las confluencias confluyen muchas trayectorias participativas diferentes la gente acostumbrada que viene de movimientos vecinales o que viene de movimientos de los años 80 a las asambleas el lugar de participación es la asamblea con orden del día cada 15 días quien no va a la asamblea no está comprometido y no participa luego tienes otra gente que muchos por ejemplo que están en el grupo municipal o que tienen otros trabajos y además tienen hijos y hijas y además tienen padres dependientes y además no sé qué que es en plan yo no puedo venirme aquí cada semana a hablar de esto y luego otro debate y luego además una escuela de formación y luego además no sé qué o sea pecamos de un cierto hiperactivismo y acabamos poniendo una frontera muy difícil a la participación de la gente hay mucha gente que tira la bandera y dice bueno ya ya me llamaréis para la campaña porque yo este ritmo no lo sigo todo eso por el otro lado es claro como la gente no toma decisiones y no hay espacios de debate y participación la gente se va al final no sabes qué es lo que hace que la gente se va así que no haya los espacios o que haya demasiados espacios y que en esos espacios siempre estemos los mismos y que además siempre sean hombres mayores de 65 años pues no nos engañemos el tema de la jubilación es un gran sesgo en la participación ¿no? claro las reuniones ¿a qué hora empiezan? a las 7 ¿por qué? pues porque hay mucha gente que no trabaja en esto ¿no? tiene sus trabajos a las 7 vale ¿quién te viene a las 7? los que no tienen hijos los que tienen hijos a trancas y barrancas y se quedan una hora ya no vienes casi siempre entonces es la cuadratura del círculo del factor humano de cómo entiendo yo la participación del modelo de participación y de la metodología de la organización que yo creo que no puede tener una sola que deberíamos avanzar a tener organizaciones lo bastante flexibles y con los diferentes modelos de participación para que mucha gente se sienta que forma parte sin tener que pasar un examen de participación y de militancia y de activismo porque eso lo que acaba siendo también es echar para atrás a la gente que no viene de espacios orgánicos y quien se queda es la gente que viene siendo activista de un partido de toda la vida porque esto también pasa los que ya están acostumbrados y que eran los militantes y aquí también tampoco nos fue muy bien cuando el modelo de participación era ese o sea hay que pensar cómo conseguir que la gente se pueda participar y se pueda implicar sin que tenga que firmar un contrato casi que a sangre ahí firmado con sangre de que voy a participar en una asamblea de barrio cada 15 días no sé qué entonces eso es hacia lo que tenemos que ir avanzando y yo quiero poner muy encima de la mesa el tema de las primarias también si nosotros fuimos a una lista por equipos y se nos dio por todos lados y la CUP nos dio por todos lados de que no eran primarias abiertas y os digo una cosa al menos por lo que a mí me concierne para las siguientes vamos a hacer exactamente lo mismo o al menos yo voy a defender eso ¿por qué? porque es el gobierno de la ciudad de Barcelona y en un gobierno municipal las personas electas son ejecutivo entonces si hay riesgos y tienes que pensar en cuál es tu proyecto de ciudad y cuál es el equipo de gente que va a poder responder a ese proyecto de ciudad no es lo mismo unas primarias abiertas para ser candidato de oposición en el Parlamento Europeo ¿no? bueno pues yo que sé vale todo lo abierto que para formar lo que queremos que sea el gobierno que implemente el modelo y el programa de ciudad de Barcelona en común pues no es lo mismo la responsabilidad las capacidades el factor humano del equipo y la cohesión del equipo quizás tienen que estar por encima de lo más abierto de la democracia y de las primarias abiertas cruzadas proporcionales y con todos los sesgos que queráis entonces esos ejercicios de asumir la responsabilidad de estar en un gobierno es un proceso que también tenemos que hacer muchos y desmitificar muchos de los mitos que tenemos sobre la mesa ¿no? Bueno yo suscribo todo lo que habéis dicho a la mujer de sí no porque es verdad a la a la compañera Albacete es que yo no me centraría claro no se sabe mal yo no me centraría en cómo vamos a hacer las primarias y si podemos se va a sumar pero no yo me centraría que es lo que nosotros estamos haciendo ahora vamos a hablar del proyecto y del modelo de la ciudad que queremos y a partir de ahí se sumará mucha gente en ese debate gente que no forma parte de ninguna organización y que son súper importantes al menos en nuestro contexto lo han sido gente de la calle de los barrios de tal que vienen a lo mejor para un tema en concreto pero y en el resto no participan pero que son importantes y luego ya veréis quién se suma y quién no se suma bueno teniendo en cuenta que tuvimos tres meses yo creo que todavía tenemos tiempo de cumplir más vale un punto que quería señalar cuando hablabais de los ritmos del factor humano vosotros sabéis en el guión que nos pasa este sabía la cultura organizativa qué importante que es eso y creo que qué poco la estamos trabajando como mínimo en mi experiencia ahora llevamos dos años de gobierno se ha hablado mucho de cómo la feminización de la política se han hecho muchos artículos yo creo que nos falta feminizar nuestras organizaciones o sea es básico es básico que nos empecemos a plantear a qué debate le estamos dando importancia qué ritmos tenemos nosotros por ejemplo en nuestro caso que tenemos órganos paritarios las mujeres tenemos triple jornada de militancia sí es entonces y bueno y qué se pone encima de la mesa si hay espacios de curas o no y cómo se resuelven los conflictos o feminizamos también ¿no? se dice si las mujeres no hay revolución pues dentro de la organización lo mismo o empezamos a plantearnos eso o estaremos reproduciendo valorar al militante que no tiene vida y que lo único que hace es militar y echando a la gente que por sostenibilidad de su vida no puede con ese nivel de exigencia dicen que la cabeza piensa donde los pies pisan y no pisamos los mismos territorios y las mismas realidades por lo cual creo que en este debate que introdujiste voy a tener contrapuntos o por lo menos algunas diferencias diferencias en que admitir primero que estamos en un lugar de oposición hoy y que no tenemos que tener estos ritmos de hacernos cargo del gobierno así todo nosotros venimos con esta idea de la prefiguración de siempre anticipar el futuro hoy de tratar de pensarlo anticipadamente ya trabajamos en el último congreso de ciudad futura la crisis de cuando gobernemos empezamos a trabajar decir bueno tenemos que gobernar cuántos cuadros se necesitan bueno hay que armar una universidad que nos prepare y tenemos que salir a buscar una locura total este año tenemos elecciones tenemos que tratar de ser primera o segunda fuerza para tener posibilidad en el 2019 pero llegamos a un congreso y dijimos acá hay una crisis todos nos miraron veníamos creciendo con mucho entusiasmo acá hay una crisis en 26 meses si ganamos las elecciones vamos a gobernar la ciudad y qué vamos a hacer digamos y eso creo que tiene que ver también con una cuestión muy importante que es estos debates o sea estas preguntas que nos hacemos quienes por ahí tenemos mayores niveles de responsabilidad en las organizaciones democratizarlos que se sepan cuáles son los desafíos que tiene la organización porque esa es la única manera que el compañero y compañera pueda saber dónde está parado la organización y cuál es su aporte y acá creo cuando hablábamos de la militancia y demás yo vengo de 10 años de militar nosotros no hablamos tanto de movimiento social sino que nos referimos más a movimiento territorial venimos de trabajar en ese 20% de la población que les hablaba al comienzo que está excluida de todo de hecho estuve dos años viviendo en un barrio para defender las últimas tierras que le quedaban a la ciudad y sinceramente para mí la militancia es un modo de vida yo entiendo de que todas las personas no pueden digamos compartir esto y que además el partido de movimiento hoy se está planteando cómo hacemos para que la gente común participe ahora la gente común que nosotros estamos sumando la estamos sumando en la misma lógica de compromiso nosotros nos pasa que quienes hoy se acercan a Ciudad Futura no quieren quizás organizar miles de charlas de debate lo que quieren ser es docente voluntario de las escuelas que tenemos en los barrios más postergados y para nosotros eso es un orgullo porque de esa manera cuando vos conocés ese territorio cuando conocés que hay muchos que están mucho peor que vos es muy difícil después volverte a tu casa y no pensar que el martes siguiente tenés que volver a dar clases para que esos pibes terminen la escuela entonces creo que ahí tenemos una realidad particular y creo que de alguna manera lo que nos sienta digamos más orgullo como decía antes es que gente que jamás militó partidariamente que jamás militó en un movimiento social ni del feminismo ni de los bienes comunes ni de los recursos naturales hoy entra a Ciudad Futura y encuentra un lugar desde el cual hacer cosas me parece que lo fundamental es cómo hacemos para que nos acercan a nuestras organizaciones sientan que están transformando la realidad pero no porque están apoyando a un proyecto o a una alcaldesa con lo cual hay que hacerlo fundamentalmente porque sientan que pueden estar transformando esos lugares donde están nada no me voy a extender más eso después de la intervención de Karen lo mejor es que lo deje así porque lo único que puedo hacer es estropearlo o sea de acuerdo nos quedan nueve minutos y era una obligación cuando impusimos o pensamos el Fairless Cities en que hay algo como se ha dicho en el pleno de presentación que es el de la feminización de la política hay chapas de merchandising si alguien quiere y entonces ella os va a hacer una pregunta referente a esto porque pensábamos que no tenía que ser un taller en específico sino que era algo que tiene que impregnar cada una de las acciones y de los debates por tanto le doy la palabra a ella exacto por eso me gustaría preguntar no solo como garantizáis en vuestra organización la feminización de la política la participación de las mujeres pero también que significa en práctica día a día en vuestras organizaciones feminizar la política como estáis realizando los valores relacionados con con el feminismo así que quiero decir que significa hacer cosas de otra manera de otra forma que significa organizarse de otra forma y cuidarse y todo esto que ha dicho Mariano Susana y bueno que ya hemos mencionado muy en práctica en cada de vuestras organizaciones y esto en dos minutos cada uno titulares y es muy poco feminizante bien dos planos plano teórico plano práctico trabajando con facilitación trabajas mucho los espacios emocionales los tienes en cuenta luego a nivel operativo procuras crear condiciones procuras crear condiciones luego en la práctica hay cosas que son contraproducentes lo comentabas vamos a tener todos los órganos paritarios estupendo pero la participación no es paritaria con lo cual las mujeres tienen que hacer cuatro cosas y a veces sin querer hacerlas tenemos un problema ahí es una tónica general pero tenemos yo creo que aquí tenemos más preguntas que respuestas porque la respuesta tiene que ser colectiva la respuesta es la construcción colectiva no sabemos como lo vamos a arreglar por lo menos sabemos que tenemos que arreglarlo y es prioritario arreglarlo como bueno nosotros prometemos que en cuanto encontremos solución pasamos porque ahora mismo no tenemos solución y es dramático vale la pregunta es como garantiza Barcelona en común la feminización la respuesta es rápida no la garantiza no lo conseguimos o sea lo queremos hacer pero no lo conseguimos por algunas de las razones que ya se han dicho porque la conciliación siempre acaba cayendo mucho más en manos de las mujeres yo en mi caso además soy madre en solitario con lo que ya es la cuadratura de circo concilio con mis padres ¿no? porque son los que se encargan de un poco pasa entonces si tenemos algunas medidas yo creo que se comentaba o sea tenemos una dirección ejecutiva por ejemplo que es colegiada no tienes una única figura tampoco dos figuras sino que no ha funcionado del todo las cosas como son pero estaba pensada para poder repartir mejor las cargas tenemos una coordinadora donde en principio la participación es paritaria pero tampoco resulta porque como hay suplentes y hay muchas veces que alguien no puede ir otros sí nos acabamos encontrando con muchos más hombres que mujeres aunque la representación en priori es paritaria es en plan oye no puedo ir que vaya este y siempre pueden ir más los hombres que las mujeres hemos empezado y eso sí es una medida concreta a la que estamos destinando recursos un diagnóstico de la situación de género y de feminización de la política dentro de la nuestra organización o sea hemos reivindicado recursos se ha contratado gente experta en el tema que están haciendo ahora todo el trabajo de campo observación participante encuestas y tendremos resultados en breve del diagnóstico y después vendrán las medidas y las estrategias siempre ponemos espacios de cura para los niños y niñas cuando se hacen sesiones de formación plenarios y debates pero también os lo digo muchas veces está el monitor o la monitora solo y a veces con un niño o con dos porque la gente con los horarios que son estas cosas prefiere dejar los niños en casa con el padre o la madre o los abuelos o los primos o con quien sea hemos empezado desde esta semana ha empezado que dos días a la semana pondremos servicio de atención a niños fijo de seis a nueve de la noche haya o no haya niños con lo que también son recursos hemos empezado esta semana y os digo el otro día solo estaba mi hija feliz porque dos horas de monitor para ella era la bomba pero lo vamos a seguir manteniendo de momento vamos a hacer la prueba piloto estos dos días que la gente se acostumbre que si las reuniones son esos dos días de seis a nueve va a poder llevar a los niños y además el monitor les va a dar la cena si la traen de casa porque el problema es que a las nueve los niños no hayan cenado no nos engañemos tampoco y puede que más adelante si este servicio va bien pues se haga un cofinanciamiento por parte de las familias o sea a mí no me importa pagar cuatro euros cinco euros lo que sea por poder conciliar esto entonces son medidas concretas que vamos a ver cómo van a ir saliendo pero la respuesta es que ahora mismo no, no lo garantizamos totalmente de acuerdo no lo estamos garantizando yo creo que hasta que fueron las elecciones lo que se garantizó fue la representación de las mujeres de ahí a que creáramos en la mayoría de los casos órganos paritarios pero obviamente no es sólo si se llega a cumplir con esa paridad en los órganos es muy bien una vez hay una reunión de 51 personas ¿quién tiene los tempos? ¿quién está hablando? ¿quién es el que tiene la última palabra? nosotros eso bueno una vez que me tocó a mí ser mesa en una de nuestras reuniones empecé a hacerlo claro los datos abruman ¿no? el ritmo institucional ¿cómo le dices tú? ¿cómo cuando tienes un problema de ciudad que necesita que nos sentemos y que tomemos una decisión dices no mira es que a mí ahora me tengo que conciliar pero conciliar quiere decir que yo me tiro en el sofá o sea conciliar no es sólo que es que tengo una madre enferma entonces bueno yo creo que sí que hay unas cuantas compañeras que lo estamos haciendo a título individual porque es que si no llega un momento bueno tú lo has dicho los cuadros al final moriremos o sea me sorprende si vamos a llegar al 2019 enteros ¿no? y bueno es el reto el que por favor el que encuentre la manera que avise bueno no lo lograron pero sí por lo menos desde mi lugar y de nuestra experiencia han hecho una contribución importantísima con este concepto de feminizar la política o de pensar la política en femenino digamos también nos gusta decirlo a nosotros porque creo que nos ha costado mucho a las organizaciones y a los movimientos encontrarle la vuelta a este tema y salirnos por ahí yo creo que hay muchas consignas del feminismo que por supuesto uno comparte y defiende pero que están muy ancladas en la lógica liberal digamos en los derechos individuales más que en el modo de sociedad entonces me parece que o por lo menos a nosotros desde Ciudad Futura nos pasó cuando se empezó a hablar desde acá de feminización de la política decir es por ahí digamos es por ahí porque me parece que como en un montón de temas nosotros podemos tener razones o muy buenas ideas o las ideas más nobles pero si no logramos pedagogizar esto si no logramos de alguna manera también decimos nosotros romper el círculo de estar hablándonos entre los que ya estamos convencidos de estos temas digamos cómo hacemos para que estas transformaciones que están digamos que es lo más difícil porque son las culturas que vamos absorbiendo desde muy temprana edad son las prácticas y las costumbres y las formas de relacionamiento patriarcales que tenemos desde niños entonces cómo hacemos no solamente para que los militantes las organizaciones nuestros gobiernos se feminizen sino para que este debate esté inserto en la sociedad entonces como decía el compañero yo creo que tenemos muchísimas preguntas y de hecho todas las que tengo en esto son preguntas cómo construimos una hegemonía cómo pedagogizamos cómo hacemos también para evitar los riesgos cómo hacemos para no convertirnos en algo así como una patrulla de control que anda de alguna manera diciéndole a cada uno si es feminista o si es machista creo que eso es algo y que sobre todo dentro de la organización nosotros lo estamos trabajando mucho este año incorporamos líneas estratégicas a estos motores una es la organización y la feminización de la política porque es esto no hay que buscar las salidas individuales de cada militante sino que hay que construir una propuesta desde la organización así que me parece que estamos todos y todas en esta construcción pero por más que no lo hayan logrado les quiero decir que para nosotros fueron una contribución importante y además como mujer es una contradicción todo el tiempo lo he discutido y no me avergüenza reconocer que tengo contradicciones y que cuando me enteré que Ada estaba embarazada digo ¿cómo se le ocurrió? ¿cómo se le ocurrió? o sea yo no soy alcaldesa no o sea me cuesta pero claro hay una sociedad que está armada para que yo diga que una frase como que si fuera hombre ya quisiera tener hijos pero como soy mujer esta decisión me cuesta mucho más así que sin lugar a dudas hay mucho para hacer yo creo que es un tema compartido que no creo que nadie ninguna organización tiene solucionado yo creo que sí que es importante el hecho el hecho de que se haya puesto encima de la mesa y que permanentemente se esté insistiendo en el tema se estén tomando digamos decisiones y medidas para que esto sea posible eso no quita el que pese a los espacios paritarios a los espacios más de cuidados no solo de criaturas sino espacios de cuidados dentro de la organización estar pendiente de de los problemas digamos que lo personal es político y como esos problemas afectan a la organización pero también ser realistas de que las organizaciones que hemos construido no están impregnadas de eso sino que están impregnadas podríamos decir de lo contrario de una cultura institucional bastante machista bastante construida digamos para la militancia masculina y creo que ahí tenemos un largo camino a recorrer y que no podemos digamos dejar de banda bueno ya hemos vencido el tiempo hemos empezado también tarde agradecer que hayamos hecho este corte antes de ir a desayunar teníamos que hacer un poco de resumen la verdad os digo es muy difícil primero porque pero bueno he apuntado algunas claves o palabras que creo que han flotado en el ambiente y que si alguien pretende crear una organización las tendrá que seguro escritas en algún documento una es generosidad generosidad de todos aquellos para un nuevo proyecto otro es el de la participación mediante el activismo haciendo cosas no solo en el debate y sobre todo aquellos que no participan como los integramos aquí tendría que hablar con el tema de la feminización ¿no? este gran reto que además incluye tantas y tantas cosas es decir todo aquello que es periférico hasta ahora como lo hacemos más central y por último diría que el tema de los cuidados y aquí creo que ha salido un semáforo no rojo sino triple rojo peligro y una advertencia como conclusión y lo siento porque a lo mejor ahora no sé si en el objetivo del taller estaba creo que nos vamos con más retos que respuestas y a lo mejor este es el aprendizaje pero también creo que es la característica de las organizaciones que tenemos son organizaciones dinámicas que no tienen y son conscientes de no tener respuestas sino que se definen en tanto que las buscan esto es la innovación y por eso somos transformadores porque no tenemos respuesta gracias y a la próxima ahora tenéis desayuno y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima